Bueno, ahí la información. Continuamos con más noticias del puerto de Ensenada. Solo 3 de 8 candidatos a gobernar Ensenada aceptaron presentarla 3 de 3. Ojo, esto, como les venía diciendo, dice bastante. Gerardo Sánchez García con los detalles. Solo 3 de los 8 candidatos y candidatas que aspiran a la alcaldía de Ensenada entregaron su declaración 3 de 3 y suscribieron el manifiesto México promovido por la Coparmex a nivel nacional y local para establecer una plataforma común para atender los problemas económicos, sociales y de seguridad pública que vive el país. La 3 de 3 es una declaración patrimonial, otra fiscal y la tercera una relación de los posibles conflictos de interés que pudiera tener quien aspira un cargo de elección popular, explicó Martín Muñoz Barba, presidente de la Coparmex Ensenada. Es una declaración patrimonial de interés y fiscal que cada candidato en este proceso, habla de su patrimonio principalmente, que no tiene conflictos de interés para llegar a lograr las metas. Esto lo presenta al inicio con cuánto, por decir, inicié con 2 pesos en mi patrimonio, terminé con 3 pesos. Eso es lo que principal habla de, habla de su buena voluntad de que no vino a hacerse de ingresos. A la firma del convenio para atender los puntos del manifiesto México acudieron las candidatas Carmen Salazar Guerra de Fuerza por México, Brenda Mendoza Caguanishi de Va por Baja California y Elvira Romero Gutiérrez del Movimiento Ciudadano. Bueno, pues si queremos ser líderes y representantes populares, pues tenemos que poner el ejemplo de lo que representa la transparencia, la rendición de cuentas y lo que es trabajar en unidad, garantizar la unidad que tanta falta nos hace a los mexicanos. Es necesario que la gente sepa que nosotros estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y es un compromiso que tenemos como ciudadanos también de poder participar y de poder externar este pacto. No tenemos nada que esconder, el que nada debe, nada teme. Así que por eso estamos aquí, para seguir apoyando estos ejercicios. Como ciudadanos con valores, con trayectoria empresarial principalmente, yo creo que es el compromiso de entregar nuestro 3 de 3. Esto habla de responsabilidad y de compromiso y pues a final de cuentas somos mujeres llenas de valores, llenas de principios que queremos que las cosas sucedan como deben de suceder. Todas ellas coincidieron en señalar que la 3 de 3 es una expresión de la buena fe y del deseo de quien aspira a gobernar de ejercer su función con honestidad y transparencia. Concordaron también con los 26 puntos del mencionado manifiesto, particularmente en los temas de carácter económico, seguridad pública y salud, que señalaron serían las problemáticas más urgentes de atender por parte de los tres niveles de gobierno. De acuerdo a Muñoz Barba, los 8 candidatos y candidatas fueron invitados a presentar su 3 de 3 y a suscribir el manifiesto por México, pero solo 3 atendieron la invitación. Los ausentes fueron Armando Ayala Robles de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, Antonia Casa Martínez del Partido de Baja California, Rogelio Castro Segovia Candidato Independiente, Olga Lelevier Grijalva del Partido Encuentro Solidario y Félix Ogeda Ortega del Partido Redes Sociales Progresistas. Informo para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y bueno, ¿dónde está Rogelio Castro? ¿Dónde está Félix Ogeda? ¿Dónde está nuestro alcalde candidato Armando Ayala Robles? ¿Qué esconden?